Lógicamente, uno va sabiendo que va a jugar a la altura, donde en un determinado momento del partido se va a sentir, tenés que tomar recaudo y si yo voy a ir a defender, en un determinado momento del partido tengo que poner jugadores que me aseguren la parte defensiva. No puedo defenderme con atacantes, o sea, me puedo defender con atacantes en un determinado momento del partido, sostengo el balón, pero después ya cuando tengo que defenderme... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Y prefiero defenderme con jugadores que me aseguren esa solvencia defensiva y no con jugadores que se defienden solamente manejando la pelota. Y además que asista el Club Espromeleca ahorita, en lo más alto de la tarde. Ojalá que podamos seguir así. Le asiste la razón. Para terminar con lo defensivo u ofensivo, yo creo que hay que mirar el resto. O sea, cuando un determinado entrenador que está caratulado como defensivo hace un sistema conservador, es defensivo. Y cuando un determinado entrenador que está caratulado como ofensivo hace un sistema defensivo, que planteo inteligente, que está haciendo el entrenador. Por eso digo que seguir discutiendo hoy en día si uno es defensivo u ofensivo creo que es perder el tiempo y confundir a la gente. Sí, correcto. Hoy no encontramos ni a Ramos, lamentablemente, ni a Facundo, ¿no? Franco. Franco. Lamentablemente se me escapaba el nombre porque no lo veo mucho en la cancha. Y esas circunstancias las están viviendo. Más allá de que se están sacando buenos resultados y que a propósito, bien por el MLE, pero es una realidad que no están aportando. Creo que el profe fue muy claro en el tema, ¿no? Es una realidad, o sea, es una realidad que lo hablábamos fuera de programa. En la etapa del año en la que también uno puede traer extranjeros es muy complicada porque los clubes, tanto en Argentina, Uruguay, Brasil, los libros de pase están prácticamente cerrados. O sea, que uno lo que puede contratar es futbolistas que están sin club, futbolistas que vienen de no jugar. Entonces llegan acá y lo que decía el profe, se les pide que sean la salvación del equipo y quizás en ese momento no están preparados. Y más en los casos nuestros, tanto en el de Barcelona como en el MLE. Que, o sea, yo siempre digo, no es lo mismo traer un extranjero a liga donde llega y se mete... Bueno, saquemos liga, saquemos liga para no complicarlo. Pero yo dirigí en Olmedo en el 2006, los primeros seis meses, con dos extranjeros delanteros que no funcionaron. Los segundos seis meses, dos extranjeros, barcos y torales. Fue muy bien. Claro, pero llegaron a un equipo formado, a un equipo armado. A una estructura. A una estructura. O sea, vos traes, ponés y ya tenés el equipo, lo tenés funcionando. En el caso nuestro, 14 jugadores nuevos donde no sabés todavía si el jugador, qué jugador nacional es el que va a jugar acá, 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 acá. Imaginate el extranjero que viene a un fútbol distinto, a costumbres distintas. Lo más lógico siempre se dice el que juega bien, baja del avión y juega. Pero bueno, lo que decía el profe al cabo de tantos años, ¿cuáles fueron los extranjeros que se bajaron del avión? Pero lo de usted, los extranjeros del MLE que están escogidos en el sentido de que no son improvisados, por un lado y por otro lado, venían jugando. Ellos sí venían en actividad. No, no, no. Bueno, por eso le digo que, o sea, no es que tampoco vinieron jugadores que nunca han jugado de fútbol, al contrario. Un jugador es que, Ramos es un chico que ha jugado en Europa, que tiene un recorrido en Paraguay muy bueno, muy reconocido, pero bueno, venía de una para de tres, cuatro meses por una operación, una hernia final, cuatro meses, una hernia final significa no poder levantarse de su cama, no poder caminar, entonces creo que eso le ha afectado en la primera parte de este año y bueno, Franco venía también, ¿no? Pero ustedes sabían de este inconveniente del Pito Ramos. Sí, sabíamos, pero hay que traerlo al extranjero y como le decía antes, ¿A qué posición? ¿Usted pensaba en qué posición con Ramos? Cuando nosotros averiguamos, él podía jugar en las cuatro posiciones del medio campo, o sea, tanto por izquierda como por derecha, como un media punta, lo puede hacer tranquilamente, yo creo que lo puede hacer y con el tiempo yo estoy seguro que él lo va a poder hacer porque es un jugador que... Más definido está Coria, ¿qué tiempo de contrato tiene él? Coria creo que tiene seis meses de contrato. Ah, ¿se va a complicar, se puede complicar la cosa o ya está arreglado? Sí, está ahí, la gente del club está tratando de hacer una negociación como para que le permitan, pero, o sea, siempre tenemos el mismo inconveniente porque el club pertenece a Belés Arfield, Belés Arfield no te lo va a dar hasta diciembre, si te lo da, te lo da hasta junio. No le va a hacer contrato, no lo va a alargar por seis meses, lo tiene que alargar por un año. Es el tema de ellos. Exacto, por eso digo que acá... Nosotros somos de enero a diciembre. No, pero yo creo que en algún momento eso va a tener que cambiar porque si no siempre se va a contramano de... a contramano de todo el mundo. Roger. Doctor, bueno, profesor Perrone, realmente el equipo ciertamente está tomando esta estructura, como yo se lo estaba comentando, pero a mí me preocupa por momentos que el club es Problec tiene una estructura un tanto rígida. Es su forma de actor, usted lo demostró así en el centro de Portillo Olmedo, en el Deportillo Cuenca, jugando con cuatro hombres en la mitad, dos abiertos por los costados, lo conversamos hace un momento, lo hizo en el Olmedo con Castillo, lo hizo también con Diego Adrián Romero, ahora en el club es Problec lo hace por el costado izquierdo con Coria, alterna en el lado derecho con Estacio, lo ha hecho también con el chico Rojas, pero me preocupa por momentos que no tenga los relevos adecuados el equipo. ¿Tiene un plantel amplio, Mele, como para seguir con esa estructura rígida que digo yo de esa forma? No sé si me equivoqué. Yo creo que los recambios los tenemos. En cuanto a la rigidez, yo al jugador no lo ato ni lo condiciono. Cuando nosotros tenemos el balón, tienen toda la libertad como para moverse por cualquier sector del campo, inclusive el segundo gol nuestro de otro día, Coria recibe el balón en posición de enlace, en posición media punta. Lógicamente, después cuando el equipo pierde ese balón, uno lo que les pide es que tengan un orden, que vuelvan hasta un sector de la cancha y traten de colaborar en la recuperación del balón. En el Olmedo, en el 2006, nosotros terminamos jugando con una línea de cuatro, tres volantes, dos enlaces y un delantero. O sea que, definidos, prácticamente definidos. Profesor, bien, tenemos más con los hombres que, por supuesto, manejan los ídolos del Ecuador. Y tengo una pregunta para el profesor Perrone, nuestro compañero Rudy Ortiz. Profesor Perrone, buenas noches. El club por Emelette comparte el primer lugar de la tabla con Liga Deportiva Universitaria de Quito, aunque con mejor gol diferencia para el actual campeón de la Copa Libertadores de América. Ha logrado diez puntos actuando en la región interantina. Pero pregunto, ¿qué se necesita para que el Emelette marque un equilibrio en su desenvolvimiento en cada una de sus líneas? ¿Qué se necesita para que marque un equilibrio? En todas las líneas, en todas las líneas. ¿Qué se necesita? Más partidos. Considero que se necesita más trabajo, más conocimiento entre los mismos jugadores, más competencia. Creo que de esa forma se van a ir encontrando un montón de cosas más de las que hemos encontrado hasta ahora. Dos cositas para los dos, profesor. La primera, no ha podido alcanzar usted la regularidad con el tema delanteros, porque ya tenemos una idea del fondo, del medio campo. Hay una dudita, pero muy poco. Pero adelante hemos visto muchas pruebas, ¿no? Lo digo pruebas en líneas generales buenas, ¿no? Tratando de alcanzar, poder ver con Torales, con Rojas, Rojas, con Mendoza, un día Jason Zambrano. ¿No ha sido fácil para usted conseguir una dupla de atacantes? ¿Regular, por lo menos? Sí, sí, no. No ha sido fácil. Como decíamos antes, el profe hablaba antes de la exigencia que se generan en estos clubes. Entonces, considero que en el caso de Torales, es un jugador que él ha rendido en sus clubes anteriores y se había generado una expectativa muy grande en él acá. Hombre de su confianza. Sí, sí. Un hombre que ha hecho goles, ha hecho muchos goles acá. Entonces, el hecho quizás de que no convierta acá en MLE, que ha sido muy resistido. Entonces, a veces uno prefiere en un determinado momento darle un desahogo, darle un descanso, y que entre otro jugador, como para poder también él mostrar lo que puede dar. Y de esa forma uno va cuidando a sus futbolistas, porque nos pasó con Nazareno en el último partido. Inexplicablemente yo considero que lo que ha sufrido él no lo merecía. Y eso va... Hay jugadores que lo pueden llevar de una manera y hay otros que les cuesta y se caen y hay otros que suben. Entonces, hay que ir manejándolo de una manera que le haga mejor al equipo. Por eso quizás los cambios en cuanto a la delantera del equipo.